¡Suscríbete al canal! Aquí necesitamos galletas, rectangular, de cualquier tipo en que encuentren ustedes en el súper. Si ustedes quieren comprar o hacerlas, no hay inconveniente. ¿Por qué la niña holgazana tiene de chocolate y yo de vainilla? Porque yo amo de chocolate. Hay dos tipos de galletas que se puede hacer. La estufa, la tipo, la de helado y la que realmente ocupamos para el té. Sí, no quería la de chocolate, mis. Ay, ¿por qué la cambiamos? No estoy dando la otra. Ay, está chistante. No, pero yo me gustaba más la blanca. Ay, están chistantes galletas. Bueno, aquí necesitamos seis galletas rectangulares o cuadradas, como las tiene holgazana. ¿Cuadradas? Cuadradas. ¿Yo las tengo cuadradas? ¿Andas estiando? Bueno, aquí ustedes verán. Aquí ustedes notarán que necesitamos tener nuestra ventanita que tiene nuestras estufas. La puertita del horno. Sí, la puertita del horno. Exactamente. Entonces, aquí vamos a necesitar una navajita. Un cúter. Un cúter y le vamos a hacer el hoyito, ¿sí? Pero con mucho cuidado porque se puede romper la galleta. Ok. Sí, y entonces hay muchas de mis alumnas que me dicen, ¡ay, esto es muy fácil! Se acaban el paquete. Ah, ok. Y no lo acaban de hacer. Aquí nos queda una ventanita de este. Aquí está. Ok. Entonces, aquí tenemos nuestras galletas. Por favor, Mani y Olga Zana, me van a agarrar su... Sí, duya. Yo no tengo. ¿Cómo no? Aquí está. Y me vas a rellenar las piezas que necesitamos. Ok. Son seis piezas. Siempre en las despedidas de soltera tenemos que el corazoncito, que si es de la ropa interior. Van los chípe de él. Pero nunca, nunca pensamos en que al hombre se le conquista por el estómago. Claro. Sí, entonces vamos a hacer estufas precisamente para que ellas se vayan acostumbrando que deben de estar en la cocina. Una de las partes de la mujer que no debemos olvidar porque es la parte femenina de la casa cocinar de verdad. Por más open minds, por más liberales, por más feministas que seamos, por favor, de verdad, la cocina es básica. Básica. Sí, básica. Ahí está ya. Listo. Exacto. Aquí ya las tienes, Manny, todas pegadas, hechas y secas. Se tardan en secarse entre cuatro a cinco horas. Ah, ok. Para que nos queden. Esta niña las hizo bien feas. Sí, esta niña las, Ana, caray, la voy, ahora sí la voy a reprobar. Pero, pero esta niña va a estar recusando. Sí. Soy bien, Cusona. Y, bueno, aquí tenemos nuestra galleta. Vamos a agarrar, sí, con nuestro cúter y lo vamos a cortarle un poquito las ondas. Ok. Para que, para que nos pueda quedar perfectamente bien, sí, y no tengamos ningún problema al momento de pegarla. El mío también hay que quitarla. No, las tuyas no. Ok. Ok. Sí, ok. Entonces, aquí, Manny, tenemos que es el piso. Ajá. Aquí me vas a hacer, por favor, que son. Ahí está. Aquí, nada más que al revés. Al revés, exactamente así. Así. Aquí. Ok, ahí, por favor. Yo también lo voy a hacer. También me lo vas haciendo, Olga, por favor. Sí. Muy bien. Ok. Y empezamos a formar la estufita, ¿no? Exactamente. Pues aquí tiene que ser la parte como del albañil. Ajá, como el albañil, exactamente. Nomás que aquí tenemos que tener algo preciso para poder poner aquí. Entonces, aquí viene esta. Muy bien. Ok, aquí, pónmele, por favor, Manny. De una vez, ok. De una vez. Y en la parte de abajo también. Ok. Pero es en el albañil. En la parte de aquí. Sí. Ok. Ah, ya pude. Yo... ¡Ah! Eso es lo que pasa. La dejé solita para que se diera cuenta que no es tan fácil. ¿Sí? Ok. No, me dejaste solita porque sabes que yo acá puedo. Ah, ok. Entonces, acá, Manny, por favor. Ok. ¿Qué trabajo? Esto es de paciencia, de tiempo. Y, bueno, ya la estufita nos quedó de esta manera como la tenemos aquí abajo. Exactamente. Aquí ya la tenemos armada, ¿sí? Nuestra estufita. Ok. Nuestra estufita, como se podrán dar cuenta. Mira, la mía ahí va, ¿eh? Ahí va. Aquí vamos a agarrar un pincel. Ok. Y le vamos a pintar de plateado porque las estufas traen un poquito de plateado o traen negro, ¿sí? Entonces, aquí vamos a agarrar nuestro alcoholito. Acuérdense que tiene que ser alcohol del 96. Hola, mira, que estos se te van a aventar. Sí. Y entonces, aquí me vas a empezar a pintar, Manny. Ay, qué bonita, a ver, de ahí. Ok. ¿Aquí? Aquí está el alcohol. Mira, Rocio. Ahí va mi estufa, mira. Mírenla. Por favor, Pepillo, así como le tomas a Manny. Toma mi estufita, mira. Ahí va, Manny. Parece, ¿sabes qué parece, Olga? ¿Qué parece? Trampa de palomas. No, no, mira, que no tenga usted imaginación, maestra. Mira, ahí está mi estufa. Sí, eso pasa con los maestros. De repente los maestros no tienen imaginación. Para que yo la... ¿Yo con qué voy a pintar, maestra? Tú vas a agarrar para hacer mientras... ¿Qué hago? ¿La sorbilla? No tenemos que ir, hombre. Tan divertido que es esta sección, tanto que me gusta. Ay, ¿qué pasó? Oídate. Ya, ya tengo plateado. Ya le puse el plateadito aquí. Ok. Entonces, tienes que... Tenemos aquí nuestros pequeños cupcakes que van dentro de nuestra estufa. Miren nada más, por favor, eso. ¿Sí? Ven los cupcakes. Ah, sí, eso es trampa. A Manny ya le dieron todo hecho. ¿También a ti? No, esto está muy duro, maestra. Esto está muy duro. A ver, te voy a decir. Dos, tres, cuatro hornillas. Exactamente. Ahí está. Ok. Pero las hornillas no son así. Sí. Las de mi estufa, sí. Ah, como esta, las de mi estufa. Vamos a hacer, aquí, ¿no? Sí, exactamente. Cuadradas. Las puedes hacer cuadradas, las puedes hacer redondas. Acuérdate de que, pues, hoy, últimamente nuestras estufas son muy modernas. Mi solgazana me puso un balbavisco aquí. A ver, le quitamos el balbavisco. Papavisco dice. Dale, dale. Sí. Ok. Órale, Manny Muñoz. Eso, Mero. Qué bonito, Manny Muñoz. ¿Me la regalas? No. Ándale, Manny Muñoz. No. Ándale, Manny. No. Mira qué bonita te quedó. Yo la quiero, Manny Muñoz. Ah, entonces te voy a quitar tu corte. Pero tenemos que ir a un corte comercial. Ya lo sabe, Rocio. Luis, para no ser los mejores cruces de madrón. Tenemos promociones. Ah, promoción. Dígale. Sí, tenemos promoción. El material es gratis con la inscripción y con la clase. Muy bien, padrísimo, Rocio. Pero diciendo que lo vieron. Aquí en Cocinemos Juntos. En Cocinemos Juntos. Gracias, Rocio. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.